¿Qué ha organizado la sociedad civil en el Foro Mundial del Agua? ¿Qué ha organizado la sociedad civil en el Foro Mundial del Agua? De empresa pública a una empresa mixta y a partir de ese año han habido una serie de irregularidades sin cumplimientos con el contrato. Entre 2002 y 2004, por ejemplo, hubo aumentos en las tarifas entre el 32% y el 68%, cuando el acuerdo contractual era que este aumento tenía que estar de acuerdo con la inflación, la cual solo fue del 10%. A raíz de esa, digamos, lucha en contra de los cobros indebidos tarifarios, la empresa decidió entonces generar otros cobros indebidos un poco menos visibles, que son cobros indebidos a través de otros servicios, como son, por ejemplo, la reconexión. Actualmente son más de 58 mil reconexiones que se dan en un año, considerando que esto es más o menos el 30% del total de usuarios a los que atienden. Entonces, Agbar hace algunos otros atropellos, como anunciar en su página que tiene una responsabilidad social diciendo que da un descuento del 20% a pensionados, cuando la ley estatal exige un descuento del 50% a los pensionados, es decir, nada de responsabilidad social. El 12 y 13 de junio pasado en Italia, más de 27 millones de personas han dicho no a la privatización del agua, con un referéndum histórico que decía afuera el agua del mercado y afuera la ganancia del agua. La Filipina es a la casa de lo que el Banco Europea ha llamado su gran proyecto de privatización, el proyecto de privatización, el proyecto de privatización en Asia y probablemente el resto del mundo. Ahora, están empujando y intensificando una campaña en Asia para promover lo que se llama el proyecto de integrado de la resumen de agua. Y nosotros vemos esto como un diseño para asegurarse de que corporaciones se han ganado más de agua como sources. La empresa de agua pública de Tesalónica, ciudad del norte de Grecia de un millón y medio de habitantes, se ha prometido a Suez, una de las empresas transnacionales que compiten por el control del mercado del agua. La empresa de agua pública de Tesalónica es una empresa eficiente y solvente, que garantiza una buena calidad de servicios sin nunca haber tenido pérdidas. Desde la iniciativa 136 decimos, el agua no es una mercancía. Esta iniciativa es una alianza de los trabajadores y las trabajadoras de la compañía pública con organizaciones ciudadanas que trabajan para la democracia directa. Hemos elaborado una propuesta de adquisición de la empresa pública por parte de la ciudadanía, que garantizará el carácter público del servicio, el acceso de la población al agua y el carácter democrático en la toma de decisiones que se refieren al agua. Hemos dividido el valor estimado de la compañía pública por el número de contadores de agua de usuarios y el resultado es la cifra simbólica de 136 euros. Es la cantidad que cada hogar de la ciudad tiene que aportar para adquirir la empresa pública en nombre de la ciudadanía. Tenemos el apoyo de los ayuntamientos y de una mayoría amplia de la ciudadanía que está ya harta de las maniobras de los políticos y se ha dado cuenta que la única manera de defender lo público es la autogestión y la solidaridad. Miren, vivimos tiempos difíciles delante de esta crisis que no hemos provocado desde el pueblo y estamos pagando las consecuencias de la mitificación del libre mercado desde un modelo neoliberal que ha colocado en los altares a la diosa codicia. Con el pretexto de luchar contra la crisis que sufrimos y usando argumentos de austeridad lo que asistimos es a una estrategia de sabotaje social. De sabotaje que socava las conquistas sociales conseguidas por las sociedades democráticas a lo largo ya de muchas décadas. De sabotaje también de la propia democracia. Lo que hacemos es justamente dar proyección a lo que se inicia que es la rebelión de la gente frente a la dictadura de los mercados. Esto no es solo la lucha por derechos humanos, derechos ciudadanos que nunca deben ser motivo de negocio sino que es la lucha por defender la democracia. No quiero poner en cuestión las elecciones que ha habido son legítimas lo que no es legítimo es lo que se hace con los resultados aquí en Barcelona que yo sepa no se ofreció en los programas electorales la privatización de lo que quedaba por privatizar del agua en Barcelona que es Aguas del Terio Obregat. Nadie le dieron los votos a nadie para privatizar por décadas y será difícil volver atrás un patrimonio unos derechos que son de todo el mundo. No es democrático y por tanto los procesos que vemos en Italia los procesos que empiezan a auspiciarse por el mundo de exigir democracia sobre las cuestiones básicas que afectan a derechos básicos de la población no ha hecho más que empezar. Pueden ustedes temblar señores de la privatización. Gracias. Gracias.